bienvenidos a significado bíblico en esta ocasión te traigo una oración para que puedas amarrar a tu pareja y son los siete nudos poderosa oración a santa marta para amarrar a mi pareja antes de comenzar con el significado te invitamos a descargar nuestra aplicación fieles a dios cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este vídeo en ella encontrarás el salmo o el proverbio del día hermosas oraciones y reflexiones milagrosas miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual descarga gratuita en play store y app store para tu dispositivo móvil que dios te bendiga en primer lugar recibe gracia porque eres buena y misericordiosa buena santa marta tú que le diste hospedaje a jesucristo estuviste cerca de él y te enseño mucho pido para que me des de tu bendición tú que viviste y conociste el amor de jesús el cual es un amor genuino pido para que me ayudes porque tú eres buena y misericordiosa tú que eres buena te pido porque quiero amarrar a mi pareja con los siete nudos para que ella me sea fiel porque en verdad la amo y la quiero amarrar para que esté conmigo siempre ya sé que tú vas a cumplir cada una de mis peticiones porque yo te creo y tengo mucha fe a ti oh bondadosa santa eres muy misericordiosa tú ayudas a todos los que te necesitan intercede por mí y por mi petición porque quiero que se quede conmigo quiero que mi pareja esté siempre para mí y que no esté para nadie más oh santa oh santísimo clamo a ti porque tú eres extremadamente bondadosa para con mi vida te pido para que me ayudes y pueda sentirme en paz como antes tú sabes cuántas personas se divorcian a diario por causa de la infidelidad matrimonios se dañan a diario por este fenómeno de la infidelidad el cual parece estar de moda sé tú ayudándome santa marta de betania sé tú dándome de tu ayuda la cual es amarrar a esa persona que quiero sé tú dándome tu favor y ayudándome con cada una de las peticiones sé tú mi ayuda y mi fuerza porque te necesito porque sin ti no soy nadie pido para que mi pareja no encuentre una mejor persona que yo que no encuentre una mejor casa que esta que no encuentre una comida más sabrosa que la de aquí te lo pido porque tú atiendes a cada una de las súplicas de nuestros corazones sé tú guiando mi relación y dándome sabiduría porque de verdad la necesito pido por cada una de nuestras necesidades como pareja sé tú atendiendo te lo pido con mucho esmero te lo suplico porque tú eres buena sé tú dándome tu paz hermosa guíame para hacer lo correcto te lo suplico abraza mi corazón ilumíname con tu luz de amor genuino el cual me da esperanza y mucha fe gracias te doy porque tú vas a cumplir cada una de mis peticiones ya que tu bondad siempre permanece conmigo porque mi fe a ti es muy grande sigo dándote gracias porque yo sé que ese amarre me va a ayudar a que mi pareja esté conmigo siempre de antemano te doy gracias porque mi pareja siempre va a estar conmigo y yo con ella yo sé de que mis peticiones tú las vas a cumplir porque tú eres buena y misericordiosa amén si el vídeo te sirvió de ayuda me gustaría que lo dejarás saber en la caja de comentarios también puedes dejar tu me gusta suscribirte y compartir este vídeo para que éste llegue a muchas personas si buscas más contenido relacionado lo encontrarás en nuestra página web significado bíblico punto com